Amigos, amigas de Quiero Música en mi idioma, tenemos a una amiga de la casa de Puerto Rico al mundo, la recibimos a Kari García, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, contenta de estar acá compartiendo. Se te ve muy relajada ahí, tirada en el sillón, contenta también. Te vi hace dos días en Chicago, por ahí en tus redes estabas contando que estabas en plena gira por Estados Unidos, ¿seguís ahí en Chicago o dónde estás ahora? No, estoy en casa por un día, así que contenta de al menos por una noche dormir en mi cama, pero feliz de todas estas cosas lindas que han estado pasando con la gira, emocionada, contenta, más que todo agradecida de regresar porque ha sido demasiada la espera. Obvio, ¿cómo te llevas con la vida de las giras, del tour, de estar, eso que decías vos, fuera de tu casa? Mira, me encanta. Yo me disfruto mucho para mí, más todavía ahora, después de un año y medio de pausa. Era más que necesario reencontrarse uno con los músicos. Obviamente es agotador porque levantarte cada día en una ciudad distinta, agarrar vuelos, ha sido una gira donde casi todo es en avión, así que es duro acabar el show, acostarte, levantarte temprano para volver a agarrar otro vuelo, para llegar a hacer pruebas de sonido. Es como una locura, pero es tan bonito lo que pasa en la noche, el encuentro con el público, el volver a escuchar entre canción y canción, los gritos, los aplausos, que la verdad que es sumamente feliz de lo que está pasando. Quiero saber, Cani, ¿qué tiene que haber en tu camarín así como infaltable al momento de estar en gira? Viste que se dice esto de los artistas piden cosas, quieren que haya cosas específicas en sus camarines. ¿Qué pide Cani García? ¿Qué pido? Pues soy bastante sencilla. Pido siempre lo mismo, pido café, porque para la gira es duro sin café. Siempre me tomo un whisky antes de subirme al show. ¡Mirá! Sí, siempre me tomo un whisky que me tenga ahí la voz caliente, así que eso siempre está. Y siempre suelo comer como súper livianito en la noche, o sea, ponerle un pescadito con ensalada, algo. Como siempre, pero bien poco, como una cosa muy liviana, muy liviana. Fuera de eso, la realidad es que casi siempre varía y lo que me pongan, pero por lo menos el whisky, el café y una cena liviana, eso está. Y ya de ahí, yo creo que lo demás bastante fluyo con lo demás que venga en el camino. Me mató lo del whisky porque a mí me llegas a dar un whisky antes de conducir un programa y entro a Guadalchina. ¿A vos no te pasa? No, no, con un whisky no me pasa. Y lo otro es que siempre he tenido como he luchado mucho con mi timidez. Intento que no se me note, intento como que subirme y claro, me ayuda mucho como a tomarme algo que súper me relaje y me hace subirme al escenario y me haga apoderarme de él como mucho más rápido que si no me tomo nada. Es una cosa, yo creo que hasta a veces es como un efecto placebo lo del whisky, pero siempre siento que me tomo eso y como que bueno, ya me relajo y me subo y todo sale. Me ha pasado que no me he tomado el whisky porque no en esta gira, pero en algo que no me lo pusieron en el camarín y no pasa nada. Tú subo igual de emocionada. Y después te olvidas de todo.